Muy bien. I think we are good now. Bienvenidos y bienvenidas a clase. I forgot my glasses, but I should be fine. I should be fine. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a clase otra vez. Yo soy Giancarlo y hoy vamos a aprender palabras y frases similares and also palabras y frases opuestas. Palabras y frases opuestas. Bienvenidos, bienvenidos. Ok, vamos a empezar rápidamente con palabras y frases similares. These, these phrases, these words can help you improve your Spanish because you probably know some of these, but by learning the synonym or by learning an alternative of how to say these, the basic things that I will show you here, you can improve your Spanish and you can sound much, much better in Spanish. More sophisticated. Okay, let's see. Tener miedo a and me da miedo. Tener miedo. Tener miedo means to be scared. Okay, if you want to say I'm scared, you will conjugate the verb tener for I, yo, and you will say tengo miedo. Tengo miedo a. I'm scared of. Okay, let's put the examples here. Okay, let's put the examples here. One second, one second. Let's see. Mm-hmm. 100%. Good. Okay. Tener miedo a. Tener miedo a versus, versus, uh, me da miedo. They are the same. One way or the other. We could say tengo miedo, tengo, tengo, tengo miedo a las alturas. Uh, tengo miedo a las alturas. That's my case. Yes. Yo tengo miedo a las alturas. Um, I could, let me, let me, um, zoom in here. Let's make these letters a little bigger. Boom. Tengo miedo a las alturas. See, that's true, right? I'm scared of heights. Tengo miedo a las alturas. And I could also say las alturas me dan miedo. Me dan miedo. Um, and I use dan here because this is the plural for dar las alturas. Las alturas me dan miedo. Mm. I'm scared of heights. Tengo miedo a las alturas. Las alturas me dan miedo. Otro ejemplo. Uh, 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 Carlos. My friend Carlos tiene miedo a las arañas. Uh, mi amigo Carlos tiene miedo a las arañas. Carlos is scared of spiders. All right. Okay. Another way to say it is this. Las arañas le dan miedo. ¿A quién? A Carlos. Las arañas le dan miedo a Carlos. Spiders scared Carlos. Are scary to Carlos. So we have tengo miedo a las alturas. Las alturas me dan miedo, which means exactly the same. We also have Carlos tiene miedo a las arañas. Las arañas or las arañas le dan miedo a Carlos. Uh, tener miedo. If you want to say you're scared, you will say, tengo miedo. Okay. You conjugate tener according to the subject that you are using. But you can also say this expression, me da miedo, me da miedo. With this, your Spanish will sound much, much cooler, more sophisticated. And that's what we want, right? Okay. Let's go over the next, uh, pair of words here. Okay. Uh-huh. Me parece interesante. Me parece interesante. And me llama la atención. Me parece interesante. And me llama la atención. When something is interesting to you, you can say me parece interesante. But if you want to sound more sophisticated, you can say me llama la atención. Let's take a look at some examples here. Me parece interesante. Um, let's see. Um, las redes sociales me parecen interesantes. Las redes sociales me parecen interesantes. Okay. Okay. They seem interesting to me. Another way to say this same sentence, uh, is this. Ah, las redes sociales me llaman la atención. Las redes sociales me llaman la atención. Otro ejemplo. Um, esta canción, uh, esta canción, uh, this song, uh, esta canción me parece interesante. Seems interesting to me. Esta canción me parece interesante. Or you could say esta canción me llama la atención. Me llama la atención. Like that. Okay. Parecer interesante en llamar la atención. Um, me parece interesante. When something seems interesting to you. Okay. It's, uh, somewhat basic. If you want to sound more sophisticated, you can say me llama la atención. Something calls your attention or grabs your attention. Me llama la atención. Esta canción me parece interesante. Esta canción me llama la atención. Hmm. That's probably reggaeton, right? In your case. Yes, of course. Yes, of course. I know you. Huh? Okay. Let's go with the next one. Número tres. Conversar and charlar. Okay. Here we have two verbs. Conversar and charlar. You probably know conversar, right? To talk. Hablar. Hablar con otra persona. Conversar. To talk. Conversar. Charlar means exactly the same. But it sounds more sophisticated. It sounds like if you were studying Spanish for a long time. Charlar. Let's do this here. Conversar. Ayer conversé con... Ayer conversé con Carlos. Ayer conversé con Carlos acerca de un problema. Acerca de un problema con mi computadora. Okay. Boom. Ayer conversé con Carlos acerca de un problema con mi computadora. Conversé. Like I said, conversar is a verb. So we can conjugate conversar in any tense for any person. Like here. Ayer conversé con Carlos. Yesterday I talked to Carlos or I spoke with Carlos. Acerca de, about, acerca de un problema con mi computadora. This expression could be the same if we use charlar. Ayer charlé. Ayer charlé con Carlos acerca de un problema con mi computadora. Así. Ayer charlé con Carlos acerca de un problema con mi computadora. Otro ejemplo. Hey, tú. ¿Podemos conversar? ¿Podemos conversar un momento? ¿Podemos conversar un momento, por favor? ¿Podemos conversar un momento, por favor? Can we talk? For a moment, please. ¿Podemos conversar por un momento? Here, I could also redo this sentence using charlar. And say, podemos, podemos charlar un momento, por favor. ¿Podemos charlar un momento, por favor? Por favor. Así. And these two sentences mean the same. ¿Podemos conversar? ¿Podemos charlar? Again, the meanings are the same. But the difference here, when you use charlar, you will sound more sophisticated. You will sound like, you know, your Spanish will sound more like impressive. The people that hear you will be like, whoa, wow. This person is using charlar. This person is studying at the Spanish Learning Club. That's good. Muy bien, muy bien. Very good. Hey, if you are watching this video live or later after we record this video, please click on the thumbs up and subscribe to our channel, okay? We are doing more live lessons so that you can improve your Spanish. And if you don't want to miss any of our live lessons, click on the thumbs up, subscribe so that you can get a notification every time we go live. And you can participate in one of our classes too, huh? Vamos con el siguiente. Número cuatro, okay? Número cuatro. Ser culpable de o tener la culpa de. Ser culpable. Ser culpable de o tener la culpa de. To be guilty. When somebody is guilty of something. Por ejemplo. Carlos es culpable. Carlos es culpable. Carlos es guilty. About what? Let's put the situation here. Ayer yo fui a la tienda para comprar vegetales. Carlos, pero, pero Carlos olvidó, pero Carlos olvidó comprar las cebollas, the onions, okay? Ayer fui a la tienda para comprar vegetales. Ayer fui a la tienda para, ayer fui a la tienda con Carlos, okay? Let's say it this way, con Carlos. Ayer fui a la tienda con Carlos para comprar vegetales, pero él, he, pero él, pero él olvidó comprar las cebollas. Ahora, ahora, ahora no podemos preparar la ensalada. No, we can't make, we can't prepare the salad. Carlos es culpable. Carlos is guilty. It's his fault. Ayer, ayer yo fui a la tienda con Carlos para comprar vegetales, pero él olvidó, he forgot, él olvidó comprar las cebollas. Ahora, no podemos preparar una ensalada. Now, we can't prepare a salad. Carlos es culpable. Carlos es el culpable. Carlos is guilty. It's his fault. Okay? Let's read this again one more time. Ayer, yo fui a la tienda con Carlos para comprar vegetales, pero él olvidó comprar las cebollas. Ahora, no podemos preparar la ensalada. Carlos es culpable. Carlos es culpable. We can set the same, the same situation here and conclude with this expression. Ayer, yo fui a la tienda con Carlos para comprar vegetales, pero él olvidó comprar las cebollas. Ahora, no podemos preparar la ensalada. Carlos tiene la culpa. Carlos tiene la culpa. It's his fault. Carlos tiene la culpa. Muy bien. Ayer, yo fui a la tienda para comprar vegetales con Carlos. Ayer, yo fui a la tienda con Carlos para comprar vegetales, pero él olvidó comprar las cebollas. Ahora, no podemos preparar la ensalada. Carlos es culpable. O, Carlos tiene la culpa. Okay? When you want to blame something on somebody, you can use ser culpable. And when I say ser, I mean any conjugation of the verb ser in present, past, or any tense. For any person, yo, tú, él, ella, mi amigo, Carlos, si, mi hermano, etc., etc., etc. Or you can use tener la culpa. Tener la culpa. And when I say tener, you can conjugate tener in any tense and for any person. Let's go with the next, the next, the next, the next one. Número cinco. Reducir and bajar. Reducir or bajar. One second, I got an email here. By the way, I am a Spanish teacher at the Spanish Learning Club. I'm a full-time Spanish teacher at the Spanish Learning Club. So if you have, if you would like to learn Spanish, please visit www.thespanishlearningclub.com and learn about our Spanish lessons, our Spanish programs, okay? I just got an email from a teacher saying a couple of things. I will probably have to respond to this email in a moment. Let's take a look at reducir and bajar. Reducir and bajar. The same thing. Reducir to reduce, okay? Bajar to lower, to lower. Now, bajar could mean a few other things like to go down, okay, to move down, etc. Bajar, reducir. Let's see. Las autoridades, las autoridades deberían, deberían trabajar para reducir el precio de la gasolina. That is so true. Las autoridades deberían trabajar. They should work. Deberían trabajar. ¿Para qué? In order to do what? Or to do what? Para reducir el precio de la gasolina. Las autoridades deberían trabajar para reducir el precio de la gasolina. Correcto. Let's take a look at, oops, let's take a look at the same example, but using bajar. Okay? Bajar. Las autoridades deberían trabajar para bajar el precio de la gasolina. Para bajar, bajar el precio de la gasolina. Bajar o reducir. La misma cosa, okay? La misma cosa. Sinónimos. Otra vez, reducir, to reduce, okay? Or to decrease, to lower, okay? It's probably similar, similar to reduce, right? Reducir, sounds like to reduce. If you know how to use reduce, you can also use the verb bajar to make your Spanish sound more sophisticated. Vamos con otro más, otro más. Tenemos 10, tengo 10 palabras, tengo 10 palabras similares aquí. Tengo 10 pares, 10 pares de palabras, 10 pairs of words. Reducir, bajar, oops, okay, actually I have 9 because number 6 is the same as number 5. Hay que and es necesario. Oh, no, 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 wait, 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 wait. Let's go with reducir, bajar, because here I meant to put aumentar, aumentar, and subir, subir, aumentar, and subir. Aumentar, to increase, subir, the same thing, to increase, but subir, just like bajar, could mean a few other things. Subir, to go up, to move up, okay? So let's take a look at an example of aumentar. Otra vez con las autoridades, okay? Los políticos, los señores políticos. Los políticos, los políticos, acento en la I. Los políticos deberían, deberían trabajar para aumentar los puestos de trabajo. Los políticos deberían trabajar para aumentar los puestos de trabajo. The politicians should work to increase the job openings, the work, jobs, los puestos de trabajo. Un puesto de trabajo es un trabajo, a workplace, okay? So increase jobs in general. This expression, this expression, this sentence could take the verb subir instead of aumentar. Let's see. Los políticos deberían trabajar para subir. Subir los puestos de trabajo. Subir los puestos de trabajo, we can also say subir el número, el número de los puestos de trabajo. El número de los puestos de trabajo, okay? Subir, aumentar, similares, okay? Similares, subir, aumentar. We have seen bajar, reducir, and bajar. Now we can see aumentar and subir here. They mean, they are opposite words, but here we are studying first. They're synonyms, okay? Reducir, bajar, and then aumentar, subir. Vamos con número 7. Ahora sí. Hay que, and es necesario. Hay que versus es necesario. They mean the same, okay? Es necesario, hay que. I would say that es necesario is probably more common than hay que. So let's put it this way here. I will move this es necesario from here to here, okay? I'll put it in a different color here, and I will put hay que here, because hay que is probably more sophisticated than es necesario, okay? And then this color here, boom. Es necesario. What is necessary? Is necessary. It is necessary. Es necesario. Es necesario. Es necesario. Reducir, reducir. Es necesario reducir el consumo de plástico. Es necesario reducir el consumo de plástico. ¿Qué piensas? ¿Es verdad? Es necesario reducir el consumo de plástico. Correcto. It is necessary to reduce the consumption of plastic. El consumo de plástico. This could be also said in this way. Hay que, hay que, hay que reducir el consumo de plástico. Hay que reducir el consumo de plástico. Okay? Now, if you have to prepare a salad, okay? Otra vez. Or if you have to prepare a pizza, let's say. Es necesario comprar queso y tomates. Y tomates para preparar una pizza. Es necesario comprar queso y tomates para preparar una pizza. Otro ejemplo. Hay que comprar queso y tomates para preparar una pizza. Hay que comprar queso y tomates para preparar una pizza. Frases similares. Okay? Son frases similares. Es necesario y hay que. Es necesario y hay que. Vamos con otro más. Número ocho. So, hey, if at any point you would like to leave your own examples here in the comments, feel free to do that. You can leave your own examples in the comments section. And I will be happy to take a look at them and let you know my feedback. Now, retirarse y salir. O salir y retirarse. Salir. To go out. To get out. Okay? To exit. Retirarse. The same thing. But here we have a reflexive verb. Retirarse. Okay? Un verbo reflexivo. Let's do salir first. Ayer salí de la reunión. Salí de una reunión de trabajo. Ayer salí de una reunión de trabajo a las 8 p.m. Okay? Ayer salí de una reunión de trabajo a las 8 p.m. Yesterday I left a work meeting at 8 p.m. Ayer me retiré de una reunión de trabajo a las 8 p.m. Okay? A las 8 p.m. Ayer me retiré de una reunión de trabajo a las 8 p.m. Me retiré. Retirar. Retirarse. Okay? Me retiré. Reflexivo. That's why we put this say pronoun here in front of the verb according to the subject. Yo me retiré. I left a work meeting at 8 p.m. Me retiré de una reunión de trabajo a las 8 p.m. Otro, 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 otro ejemplo. Necesito salir ahora. I need to leave now. Necesito salir ahora. Okay? This is like beginner's one maybe. If you want to sound more sophisticated, you can say necesito retirarme ahora. Necesito retirarme ahora. Remember that this is a reflexive verb. That's why we put me attached to the verb in infinitive. Yo necesito retirarme. Retirarme ahora. Okay? Otro ejemplo, otro ejemplo. Let's see. Let me see here. Let's see how many people we have connected here. I'm going to open the channel and look at what's going on. Uh-huh. Two people connected. Awesome. That's good. Okay? Vamos con otro más. Vamos con otro más. Otro ejemplo. Otro par. Otro par de palabras. Okay? One more pair of words. Evaluar, analizar, medir. Okay? Let's see. Es necesario. Es necesario evaluar la situación. Es necesario evaluar la situación. Claro que sí. Es necesario evaluar la situación. Es necesario analizar la situación. It is necessary to analyze the situation here. It is necessary to evaluate the situation. Assess the situation. Es necesario evaluar la situación. We have seen that es necesario could be hay que. Hay que analizar la situación. Or hay que medir la situación. Hay que medir la situación. Four different ways to say we need to analyze the situation. We need to assess, evaluate the situation. Ajá. Otro más. Vamos con número 10. Ok? Número 10. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Ok. Very common expression. If you want to say something more sophisticated, you can say estoy agradecido. Or estoy agradecida. Ok? Muchas gracias. Estoy agradecido. Estoy agradecida. Hey, muchas gracias por mirar este video. I'll put it here. Muchas gracias por mirar este video. Muchas gracias por mirar este video. Muchas gracias por mirar este video. Thanks for watching this video. Here, I want to mention this. When you want to say thanks for watching, thanks for doing, thanks for helping, thanks for cooking, thanks for la-ra-ra-ra-ra, we will start with muchas gracias. We will use por, we won't use para, ok? No para. We won't say gracias para, we say gracias por mirar este video. Like, I wouldn't say muchas gracias para mirar este video. No, no, no. Muchas gracias para, no. Forget about this para. Muchas gracias never goes with para. That's for people that does not study, does not follow the Spanish Learning Club, ok? So, you say gracias por mirar este video. And also, also, we will say mirar. We will not say muchas gracias por mirando este video. Even though in English it's watching. Thanks for watching this video. No, we will use infinitive. Muchas gracias por mirar este video. Muchas gracias por ayudar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por preparar, etcétera, etcétera. Infinitive, infinitive, infinitive. Never. Muchas gracias por preparando. Ando yendo. Muchas gracias por cocinando. No, no, no. And we are not going to do para either, ok? Muchas gracias por infinitive. You can also say, estoy agradecido. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Estoy agradecido de tu presencia en mi video. That sounds too sophisticated. Let's put it here. Estoy agradecido de que tú mires este video. Estoy agradecido de que tú mires este video. Estoy agradecido de que tú subjuntivo, subjuntivo, de que tú mires este video. Mires aquí. Estoy agradecido de que tú mires este video. En general, when you just want to say muchas gracias, you can also say estoy agradecido. Estoy agradecida. Vamos con, ahora, palabras opuestas. Palabras y frases opuestas en español. Let's take a look at the chat here. Let me see if we have anything going on here. Ok, all good. Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Thanks for watching this video. Click on the thumbs up and subscribe to this channel if you are learning something new. Ok, let's go with palabras y frases opuestas. Palabras y frases opuestas. Uh-huh. Very popular ones. Amar versus odiar. Amar, to love. Odiar, to hate. Amar, odiar. First, we could get the opposite of something by using no. But that could be super easy and very basic. We want to make our Spanish a bit more sophisticated. That's why we are going to use a whole different word, a whole different phrase to mean something, an opposite idea. Okay, to mean an opposite idea. Let's do amar and odiar. Ejemplo. Yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol. Just that. Yo amo el fútbol. Yo amo el fútbol. Soccer. That's true. I love soccer. I have, I'm wearing right now a soccer jersey. I have several soccer jerseys because I'm a fan of a lot of soccer teams. Yo amo el fútbol. Correcto. Ejemplo with odiar. Yo odio, yo odio, yo odio la música reggaetón. Música reggaetón. Reggaetón like that. Yo odio la música reggaetón. Probablemente es una exageración, pero no me gusta. No me gusta la música reggaetón. Yo amo el fútbol. Okay. Muy bien. A very common mistake is this. People, sometimes people will say, yo me amo el fútbol. Right? Yo me amo el fútbol. Fútbol así. Yo me amo el fútbol. Yo me amo. This me here, this pronoun me, object pronoun here, is not necessary. This doesn't make sense. If I just say, yo me amo, it's like, I love myself. Yo me amo. When you put the pronoun here, you are making this verb reflexive. So we will not say, yo me amo el fútbol. Just, yo amo el fútbol. Okay? Yo amo el fútbol. Or, or, remember that in Spanish, you can always skip the subject. So you could say, amo el fútbol. Amo el fútbol. Yo odio la música reggaetón. Okay? But we will not say, yo me odio la música reggaetón. No. Yo me odio is like, I hate myself. And I'm sure you don't want to do that. You don't want to say that. Yo amo el fútbol. Yo odio la música reggaetón. Okay? Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo. Let's see. Uh-huh. Apagar, prender. Apagar y prender. Okay? Apagar is to turn off. Apagar is to turn off. Prender will be to turn on. Apagar y prender. We are going to use this with light. Okay? Por ejemplo. Son palabras opuestas. Um, en las noches yo apago las luces de mi casa. En las noches yo apago las luces de mi casa. Apagar. Yo apago las luces de mi casa. At night, I turn off all the lights at home. Okay? I could also say, en las noches yo prendo las luces de mi casa. I turn the lights on. I turn my house lights on. Okay? Yo prendo las luces de mi casa. Apagar. Apagar la estufa. ¿Podrías apagar la estufa, por favor? ¿Podrías apagar la estufa, por favor? Okay? O, la frase opuesta. ¿Podrías prender la estufa, por favor? ¿Podrías prender la estufa, por favor? ¿Podrías apagar la estufa? Could you turn the stove off? Could you turn off the stove? Or, ¿podrías prender la estufa, por favor? Could you turn on the stove? ¿Podrías prender la estufa, prender, apagar, palabras opuestas. So, let's go with the next, the next verb here, or the next phrase, verb, actually. Arribar y partir. Ajá. Arribar y partir. Arribar es lo mismo que llegar. Llegar, to arrive, arribar, to arrive to. However, we use to, we use arribar more for things, for vehicles, for transportation, planes, trains, the bus, for example. Arribar. Partir is the opposite, to depart. Partir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. El avión, el avión arribó, arribó a tiempo. On time. El avión arribó a tiempo. Plane arrived on time. Ok. El tren, el tren ya ha partido. El tren ya ha partido. Has already departed, has already left. El avión ya ha partido. I'm using partir here, but conjugated for present perfect, and I'm using the word ya. El tren ya ha partido. Otro más. Um, two more. Ok. El bus va a arribar, va a arribar, va a arribar 15 minutos tarde. El bus va a arribar 15 minutos tarde. Otro ejemplo. El bus, otra vez, el bus partió, 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 15 minutos tarde. El bus partió, 15 minutos tarde. The bus departed, or left, 15 minutes late. Otro ejemplo más, otro ejemplo más. Vamos con tener éxito versus fallar. Tener éxito versus fallar. Tener éxito, to success, to succeed on something. Tener is a verb, so we can conjugate tener in any tense for any person, and fallar is to fail. And we can also conjugate this in any tense for any person. Por ejemplo, mi equipo favorito, mi equipo, mi equipo favorito tuvo éxito, tuvo éxito en el juego. Uh, let's see here. En el juego, en, ¿tuvo éxito? No, no, no. No, este ejemplo no. Vamos a poner otro. Ok. Ayer, eh, estaba, no, no estaba. Ayer busqué, ayer quise, ayer quise comprar, eh, ayer quise comprar una chaqueta nueva por, eh, con un precio muy bajo, eh, una chaqueta nueva muy barata. Ayer quise comprar una chaqueta nueva muy barata, eh, y tuve éxito. Y tuve éxito. So, I did find one, eh, tuve éxito, I succeeded. I found, I bought a cheap, uh, jacket, a cheap new jacket. Ayer quise comprar una chaqueta nueva muy barata y tuve éxito. So, I found one. Encontré una chaqueta nueva. Um, quise, 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 eh, comprar, ok, the same, no, a different example, ok. Quise, eh, llegar a, quise llegar a casa temprano, ok, pero fallé. I failed, pero fallé, porque llegué muy tarde, porque llegué muy tarde. Que se, I arrived very late, llegué muy tarde. Quise llegar a casa temprano, pero fallé, porque llegué muy tarde. Tener éxito, to succeed, fallar, um, to fail, ok. Vamos con otro ejemplo aquí, no, otro ejemplo, otro par de palabras opuestas, ok. Two more opposite words here. Two people connected, awesome. Vamos, 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 que podemos, vamos, vamos, vamos. Ser conocido o ser un secreto. Ser conocido o ser un, ser muy conocido. O ser un secreto. Ejemplo, la fórmula, la fórmula, la fórmula de Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola, Coca-Cola es un secreto. La forma de, la fórmula de la Coca-Cola es un secreto. Creo que sí, ¿no? Es un secreto, es un secreto muy grande. Nobody knows the Coca-Cola formula. I think, but this is just an example of a secret, right. Es un secreto, it's a secret. La fórmula de la Coca-Cola es un secreto. Something opposite. La, la receta, la receta, the recipe, la receta de, la receta de qué, de la pizza, de cómo preparar una pizza, la receta de, sí, de la pizza es, muy, es muy conocida. The recipe to, the recipe for a pizza, or of a pizza, es, es muy conocida. It's very popular. La receta de la pizza es muy conocida. Correcto, correcto. Otro más, otro más aquí. ¿Qué cosa es muy conocido? El, el precio, el precio de, el precio de, el precio de los metales, ok, de los metales, o del oro, vamos a poner aquí del oro, del oro, es muy conocido. El precio del oro es muy conocido. The price of gold is, it's, it's known, it's very popular. Es muy conocido. No es un secreto. Pero, ¿qué más es un secreto? ¿Qué cosa es un secreto? La, la vida de los, de algunos, ok, some, de algunos políticos es un secreto. Ajá. The life of some politicians is a secret. La vida de algunos políticos es un secreto. Correcto. Sí, sí. Ok, otro más. Vamos con otro más. Subir y bajar, ok, opuestos. We have seen this in the, in the similar words. Subir y bajar, to go up, to go down. Durante la pandemia, durante la pandemia, el precio, el precio de la gasolina, el precio de la gasolina, el precio del combustible en general, fuel, el precio del combustible, combustible. Durante la pandemia, el precio del combustible bajó, bajó mucho, increíblemente. Durante la pandemia, el precio del combustible bajó mucho. Palabra opuesta. O aquí, para continuar esto. Durante la pandemia, el precio del combustible bajó mucho. Ahora, el precio de la gasolina está muy caro. Está muy caro. Subió, subió aproximadamente un 120% desde, desde entonces. Durante la pandemia, el precio del combustible bajó mucho. Bajó mucho. Bajar, to go down, to decrease. Bajó mucho. Ahora, el precio de la gasolina está muy caro. Es verdad. Aquí, en Minnesota, el precio de la gasolina es aproximadamente 4 dólares por galón. 4.05, no, miento, 4.05 tal vez. 4.05 por galón. Hoy, eh, hoy 8, no, miento, hoy 4 de agosto del 2022. El precio de la gasolina en Minnesota es 4.05 aproximadamente. Probablemente, probablemente mañana vamos a tener otro precio, más alto, más bajo, no lo sé. Pero, ahora, el precio de la gasolina está muy caro. Sí, subió aproximadamente un 120%, 120%, desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde la pandemia. Ever since. Desde entonces. Subir y bajar son palabras opuestas. Vamos con otro más. Aquí, hacer frío y hacer calor. Ok. I am using the verb hacer here because it's a verb what we use in this case. Hacer. You can conjugate hacer in any tense. Usually in the third person because we are talking about the weather. So, we will say hace frío, hace calor. In the past, hizo frío, hizo calor. Por ejemplo. Ayer hizo mucho frío. Ayer hizo mucho frío. It was very cold yesterday. Ayer hizo mucho frío. Pero hoy hace calor. But today, it's hot. Ayer hizo mucho frío. Pero hoy hace calor. Hacer. We conjugate hacer because it's a verb. But we conjugate it. We conjugate this verb. We conjugate it in a third person. Ayer hizo frío. Pero hoy hace mucho calor. We don't conjugate. In this case, we don't conjugate hacer. For yo, tú, él. Because we don't say yo hago frío. Yo hago calor. No. It's the weather. So, hace frío, hace calor. And we can say the same thing in different tenses. Otro ejemplo aquí. Otro ejemplo. One more example here. Mañana. Mañana va a hacer mucho calor. Mañana va a hacer mucho calor. Tomorrow is going to be very hot. Mañana va a hacer mucho calor. Otro más. Número 8. Número 8. Vamos a ver. Ser bienvenido versus ser una persona no grata. Ajá. Ser bienvenido versus ser una persona no grata. Ok. Ejemplo. Mis amigos siempre son bienvenidos en mi casa. Mis amigos siempre son bienvenidos en mi casa. My friends are always welcome to my house. Bienvenidos a mi casa. Opuesto. Los ladrones. Ok. Los ladrones de thieves. Right. Los ladrones. Son personas no gratas en mi casa. They are not welcome. Son personas no gratas. Otro ejemplo. Algunos. Algunos políticos. Otra vez. Políticos. Algunos políticos. Algunos políticos. No son bienvenidos. No son bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola. Mohamed Umar. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes para mí. Buenas tardes para mí. Because it's 12.24 right now for me. I don't know what time is for you. But I will say buenas tardes. Buenos días. Maybe buenos días for you. Or buenas noches. Ok. Algunos políticos. No son bienvenidos. They are not welcome. I could say this. Ok. No son bienvenidos. En algunas ciudades. Some politicians are not welcome in some cities. This expression could mean or could be the same if I said algunos políticos. Políticos. Así poli... Políticos. Son personas no gratas en algunas ciudades. Algunos políticos son personas no gratas en algunas ciudades. 10 y 55 pm en la India. Wow. Watching this video from India. Thank you very, very much. Muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, let me know in the questions... Let me know in the comments. I'll be happy to help. If you have any questions about Spanish, let me know in the comments below. I'll be happy to help. Today we are learning with similar words. Similar words right now. We are learning opposite words so that you can take your Spanish from basic to more sophisticated just by learning another way to say things. By learning some synonyms or some opposite words. Let's take a look at número 9. Ser aburrido versus ser entretenido. Son palabras opuestas. And I'm using ser here because we can conjugate ser for any tense and for any person. Por ejemplo, por ejemplo. Para mí, para mí las noticias son aburridas. Las noticias son aburridas. Para mí, las noticias son aburridas. News are boring. To me, in my opinion. En mi opinión. Las noticias son aburridas. Pero los juegos de fútbol... Los juegos de fútbol... Fútbol soccer, of course. Los juegos de fútbol son entretenidos. Los juegos de fútbol son entretenidos. Son muy entretenidos. Muy, ups. Muy entretenidos. Para mí, sí. Los juegos de fútbol son muy entretenidos. How about you? ¿Qué cosa es aburrido? What's boring? What's entertaining? Para mí las noticias son aburridas. Pero los juegos de fútbol son muy entretenidos. Opposite. Opposite word. Otro ejemplo. Let's see. Let's see. Let's see. ¿Qué cosa es entretenido? ¿Y qué cosa es aburrido? Vamos a ver. Escuchar música clásica. Música clásica. Es aburrido. Para mí. Escuchar música clásica es aburrido. Pero escuchar bachata, latinoamerican music. Escuchar bachata es muy entretenido. Otra vez. Entretenido. Opposite. Opposite. We have música clásica en one hand. Aburrido. Para mí. Mi opinión. ¿Ok? It could be entertaining for you. It could be entretenido. That's fine. And we have bachata on the other hand. Es muy entretenido. Para mí. La bachata es muy entretenido. Bailar. ¿Sí? Escuchar música bachata. Muy entretenido. Vamos con otro más. Otro más. Número diez. Estar en lo cierto y estar equivocado. Estar en lo cierto y estar equivocado. Ok. This is to be right and to be wrong. Estar en lo cierto. To be right. Estar equivocado. To be wrong. And again, I'm using estar here because we can conjugate estar for any person and in any tense. Let's see here. We have four people connected at this point. Wow. Thank you very much for being there. Thank you very much for watching this video live. If you have any questions, let me know in the comments below. I have a question from Mohamed. He says, Señor, can you please tell when we use en la mañana o de la mañana and por la mañana? Wow. Very good question. Very good question. So we'll pause this. We'll pause this. Estar en lo cierto y estar equivocado. To answer the question that we have from our friend Mohamed. Ok. One second, one second. I'm going to open up a, let's see, an empty sheet here so that we can type and have examples. Ok. Let's see, let's see. Vamos a ver. 150. Ok. Ok, I will share this screen. Ok. Let me know if you can, if you can see it. Ok. One second. I have to share this screen here. Let me know if you can see my screen. I am watching myself here on a different screen, but I can't. Ok. I think. Good. Ok, vamos. Let's see. En la mañana, de la mañana, por la mañana. Fácil. Let's put it here. En la mañana. De la mañana, por la mañana. Ok. En la mañana. De la mañana, por la mañana. Fácil. En la mañana, it's literally, in the morning. In the morning. When you want to do something en la mañana, in the morning, this. En la mañana. Ejemplo. Ok. Yo estudio, yo estudio español en la mañana. I study Spanish in the morning. Present tense. You can use this expression in the future, even. In the future or even in the past. Pretty much in any tense. En la mañana. Let's do the same here. I study Spanish in the morning. Ok. But in the past. A different verb, maybe. How about ayer? Escuché. Escuché las noticias en la mañana. Yesterday, I listened to the news. In the morning. En la mañana. So, en la mañana is literally. In the morning. Mañana voy a viajar a India. How about that? India. What about in India? Where in India are you from, Mohamed? What part of India? Mañana voy a viajar a India en la mañana. Mañana voy a viajar a India en la mañana. So, in the morning. Tomorrow I'm going to travel to India. In the morning. De la mañana. Delhi. Ajá. Dehli. Ajá. Muy bien. Muy bien. Hola, hola, Dehli. Hola, hola, India. De la mañana. It's easy as well. De la mañana is easy because we will use this. We will use de la mañana for time. Just for time. When you want to say, when you want to say what time it is, if it's a.m. In the morning, use de la mañana. Por ejemplo. Son las diez de la mañana. Son las diez de la mañana. Son las diez de la mañana. Ok. Mañana voy a viajar. Of course, this mañana means tomorrow here. Mañana voy a viajar a India a las seis de la mañana. De la mañana. Muy temprano. Very early. Mañana voy a viajar a India a las seis de la mañana. Tomorrow I'm going to travel to India at six a.m. Mañana mi avión sale a las seis a.m. Something similar here. Ok. One second. Mañana mi avión sale a las seis de la mañana. Así. Like this. Así. Mañana mi avión sale a las seis de la mañana. So, de la mañana works specifically with time. When you want to say what time it is, what time it will be, what time it was, you will use de la mañana. Of course, when you mean in the morning, right? In the morning. It could be tricky for people who also speak English because in English we say in the morning or in this situation. However, in Spanish we use de la mañana. Six a.m. Six in the morning. It won't be seis en la mañana. It will be seis de la mañana. Ok. We will say en la mañana when we refer to the morning in general. The morning in general. En la mañana. Not a specific time. Like here. Yo estudio español en la mañana. But at what time? I'm not saying it here. I'm saying I study Spanish in the morning. It could be at 9 a.m. It could be at 10 a.m. 11 a.m. Just in general. I study in the morning. If I would like to specify at what time I study, I will say, for example, diez de la mañana. Yo estudio español a las diez de la mañana. Let's put it here. Yo estudio español a las diez de la mañana. A las diez de la mañana. And finally we have here por la mañana. Una por la mañana works very similar, very similar, as en la mañana. En la mañana. En la mañana. Por la mañana. Okay. I would say that these phrases are similar. Look. El avión otra vez. Okay. El avión llegará. Okay. Future tense. For arrive. Llegará. Will arrive. El avión llegará. No. Sorry. Sorry. Llegará por la mañana. Por la mañana. El avión llegará por la mañana. Will be the same as saying el avión llegará en la mañana. Okay. En la mañana. Yeah. Por la mañana. And en la mañana. I will say that you can use one or the other. They are exchange. You can exchange them. Or interchangeable, I think. I would say. You can use either en la mañana or por la mañana. El avión llegará por la mañana. The plane will arrive in the morning. And the same thing here. El avión llegará en la mañana. Okay. Mohamed, if you are still there, let's see if you can leave an example in the comments. Let's see if you can use an example in the comments. And I'll let you know if you are using these expressions correctly. Okay. En la mañana. De la mañana. Por la mañana. Very common question. I hope this helps. I hope this helps. Por la mañana. Look at this. Mañana. Mañana. En la mañana. Or. Mañana. Por la mañana. These two expressions. Mañana en la mañana. Or mañana por la mañana. Will be tomorrow morning. Something will happen tomorrow morning. Muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias a ti. Gracias a ti, Mohamed. Anytime. Yo aprendo español en la mañana. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Let's see. Ajá. Five people connected at this point. Pues... Ajá. Muy bien. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Let's go back to... Let's go back to this page here. Let's see. How do I get back on? Plum, 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 plum. Ajá. Ajá. Let's continue with the opposite word. This is the last opposite pair of words we have. Estar en lo cierto versus estar equivocado. Estar en lo cierto. To be right. Estar equivocado. To be wrong. Ok. To be wrong. Let's see. Ajá. Pum. Ok. Estar en lo cierto. Um... Yo siempre estoy en lo cierto. Ok. This is not my case. It's just an example. Ok. That's not me. This sounds kind of arrogant. It's kind of like full of yourself. Right. Yo siempre estoy en lo cierto. I'm always right. Yo siempre estoy en lo cierto. Um... Otro ejemplo aquí. Yo estoy... Estoy equivocado. Yo estoy equivocado. I'm wrong. Estoy equivocado. Yo estoy equivocado. Pregunta. Um... ¿Crees que estás en lo cierto? When you think somebody is right, if you want to ask the other person, hey, do you think you are right, you can say, ¿Crees que estás en lo cierto? ¿Crees que estás en lo cierto? Do you think you are right? Hmm... No. Creo que... Creo que estás equivocado. I think you are wrong. Creo que estás equivocado. Por ejemplo, if we... Um... If we... If there is a game, okay, let's say Real Madrid versus Barcelona, there is a game, and somebody thinks that Barcelona is going to win the game, and the other, and you think that, no, Real Madrid is going to win. The other person thinks Barcelona, no, you think Real Madrid, there is a conflict there, so you can say, um, creo que, creo que Barcelona, Barcelona ganará el juego. Creo que Barcelona ganará el juego, and the other person will tell you, um, creo que estás equivocado, creo que estás equivocado, creo que estás equivocado, Real Madrid, uh, Real Madrid ganará el juego. Boom. Boom. That is estar en lo cierto, and estar equivocado. Boom. Wow. Four people connected at this point at 12.40 p.m. and in Minnesota, uh, Minnesota, Minneapolis, Minnesota, United States of America. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, eh. Muchas gracias por venir a clase. If you haven't subscribed yet, please go ahead and subscribe to our channel. Click on the thumbs up. That way, every time we have a live, uh, class, you will get a notification, and you'll be able to participate. Like our friend Mohamed, he sent us a question, and we happily helped with his question. If you would like to, uh, participate in these live classes, go for it. Just leave a comment, a question in the section below, and I will be happy to help. Again, muchas gracias por estar aquí. Thank you very much for being here. Yo soy Giancarlo, y yo apruebo este mensaje, ¿ok? Nos vemos el, la próxima semana, probablemente el sábado, eh. If I don't have class, uh, on Saturday, um, I will, I will do another live, uh, class, ¿ok? Thank you very much, Mohamed. Thank you very much, ¿ok? I might do another live class on Saturday, so stay tuned. Um, if I don't have a class at the Spanish Learning Club, I'll be here on YouTube teaching you guys Spanish. Otra vez, muchas gracias, yo soy Giancarlo, y yo apruebo este mensaje. Chao, chao.